Venezuela en el béisbol no tiene rival Noticias, información, comentarios, canal 5 Venezuela se repeta y punto Venezuela derrotó a Justo en juego de preparación al clásico Venezuela afrontó y ganó el primer juego de preparación camino al clásico mundial de béisbol ya que comenzó este miércoles en la madrugada con pizarra de 9 carreras por 8 los caribeños pasaron la primera prueba previa al torneo mundial del béisbol la selección de Venezuela se adelantó desde muy temprano en el propio segundo episodio tras un cuadrangular solitario de Salvador Pérez seguidamente luego del bambinazo de Pérez Andrés Jiménez se envasó robó la segunda base y posterior fue impulsado por un sencillo de David Peralta minutos después el siguiente tercio Astro de Justo apuntó una carrera contra el zurdo Ranger Suárez en la pizarra para acercarse a los venezolanos en el cierre del tercer inning los actuales campeones de las grandes ligas anotaron una más tras el soberbio de control del zurdo Davinson Hernández con cuatro boletos consecutivos para resolver la situación Omar López, manager de Venezuela llevó a la loma al relevista Silvino Bracho y de gran manera apagó el fuego con par de ponches y un flay al centero para el cuarto episodio Justo continuó su racha anotadora y fabricaron un trío más de carrera al picheo venezolano para el quinto inning Venezuela salió decidida a meterse en el juego nuevamente y vapulearon al lanzador de los Astros de Justo con cuatro anotaciones para voltear la pizarra a favor criollo Venezuela anotó una más en el sexto y otra en el octavo episodio Astro por su parte aumentó su producción en el séptimo con una y hasta el momento la pizarra lucía ocho por seis a favor de los caribeños posteriormente Venezuela fabricó una anotación en la parte alta del noveno en las piernas de Omar Narváez al cierre del noveno Astro montaron una serie de amenazas y fabricaron dos carreras al lanzador prestado de Juton Romney García esto por un acuerdo entre manager para no darle trabajo a los lanzadores venezolanos seguidamente Fanny Cobos oriundo de Cuba tomó la bola con dos aus y ponchó al último rival para cerrar la jornada los más destacados por el conjunto de Venezuela lucieron José Altuve Ronald Acuña Junior ambos de 3-1 con carrera anotada de igual forma Miguel Cabrera conectó un hic en tres turnos entre los lanzadores figuraron Silvino Bracho con un inning en blanco y dos ponches no obstante José Quijada y José Alvarado salieron exitosos Salvador Pérez fue el único jonronero del encuentro sumó una impulsada y estuvo detrás del plató señoras y señores Venezuela en el béisbol se respeta y punto esperando más información sobre este caso te pedimos que te suscribas al canal toca la campanita regálame un like si no hay mucho pedir comparte el video